Hola, hola queridos emprendedores, ¿cómo están? Espero todo súper bien. Aquí el tío Arturo desde Italia. En este video hablamos de reprogramación mental para emprendedores y aprenderás a reprogramar tu mente para el éxito. Terminado el video te darás cuenta que todos estamos diseñados para el éxito, pero estamos programados para el fracaso. Ahora, la primera parte, la primera cosa que tenemos que saber si queremos reprogramar nuestra mente para el éxito es entender cómo funciona la mente. La mente fundamentalmente se divide en dos partes. La mente consciente y la mente inconsciente. La mente consciente es cuando estás presente en ese momento, estás atento a lo que estás haciendo. Si estás viendo este video en este momento con la máxima atención, estás en modalidad consciente. Estamos en modalidad inconsciente al contrario cuando hacemos las cosas en piloto automático. Por ejemplo, cuando aprendemos a conducir el carro, el coche, esos primeros momentos estás en modalidad totalmente consciente porque estás presente, atento a todo lo que haces. Pero una vez que aprendas a conducir el coche, pasas automáticamente esa acción en forma inconsciente. Ya no lo piensas, lo haces todo en forma automática. De repente hoy el trayecto desde casa hasta tu trabajo, hasta tu oficina, hasta la tienda, hasta el negocio lo has hecho automáticamente. No has pensado cómo hacerlo, ¿no? Porque has hecho todo en modalidad. Entonces, la parte inconsciente se ocupa del 95% de todas nuestras acciones y la parte consciente es solamente del 5%. ¿Por qué es importante comprender esta diferencia? Porque en modo consciente podrías en este momento desear, querer mejorar tu negocio, hacer más marketing, hacer video marketing, crear promociones, hacer tantas cosas, ¿ok? Hacer crecer tu negocio, escalarlo, pero en modo inconsciente no. ¿Por qué? Porque el inconsciente se comporta, funciona en base al sistema de creencias que has instalado. ¿Ok? Arturo, pero yo no he instalado nada. Se ha instalado en forma automática desde cuando eras pequeñito. Para entender qué cosa es un sistema de creencias, significa fundamentalmente esas afirmaciones que has dado a todas las cosas que conoces. Nosotros tenemos una opinión de todo lo que conocemos. Y esa opinión, esa creencia sobre esa cosa, situación, etc., genera en nuestro inconsciente un comportamiento. Y ese comportamiento genera una acción y un resultado. Haremos algunos ejemplos. Si, por ejemplo, yo quiero, como persona, como emprendedor, generar fuertes ingresos, en modo consciente, ¿no? Es cuando hablas con el tío Arturo y de repente dices, no, Arturo, estoy totalmente decidido, este año mi negocio tiene que crecer al menos por 10, ¿no? Conscientemente. Pero si inconscientemente tienes creencias negativas, por ejemplo, sobre el dinero, o tienes una opinión muy negativa sobre los ricos, ¿no? Sobre las personas adineradas, los que están con un estatus económico alto, será muy difícil porque por esa parte quieres hacer tantas cosas. Pero el inconsciente no quiere. ¿Por qué? Porque no te llevará nunca a hacer algo que tú no quieres inconscientemente. Entonces, si yo no quiero, yo tengo creencias negativas sobre el dinero, todas las cosas que hago del negocio serán cosas que de alguna forma me hacen perder dinero. Porque inconscientemente no lo quiero. Eso se llama un sistema de creencias tóxico. Si no estoy en este momento consiguiendo los resultados que pretendo de mi negocio, del mercado, no es tanto porque no lo quiero de forma inconsciente, sino es porque inconscientemente he insertado, he instalado, he configurado creencias limitantes sobre muchísimas cosas. Ejemplo. Si conscientemente quiero lanzar una marca, quiero alzar mis precios, pero inconscientemente tengo la convicción de que los clientes quieren solamente precios bajos, nunca voy a diferenciarme, nunca voy a aumentar mis precios. Encontraré siempre una excusa para no hacerlo. Porque sé, en modo inconsciente, estoy convencido de que los clientes quieren solamente precios bajos. Lo que tengo es que encontrar una linearidad, una congruencia entre lo que quiero conscientemente y lo que quiero inconscientemente. Arturo, ¿y cómo sé si tengo un sistema de creencias limitantes, tóxicas, negativas? Mira tus resultados. Mira tus resultados. Los resultados, los números no mienten. Entonces, si en este momento tu negocio no está creciendo, estás trabajando en modo constante, estás haciendo tantas acciones, pero no ves resultados tangibles, muy probablemente es esta la causa. Que en modo inconsciente, o no piensas de merecerte el éxito, porque de repente han atacado tu autoestima desde muy pequeño, o tienes creencias negativas sobre lo que es el mundo de la abundancia, el dinero, la riqueza, que avergüenza de repente hablar de dinero, tienes que resolver esto antes de todo. Si resuelves tus creencias en modo inconsciente, todo lo demás es facilito. Facilitas tu crecimiento en el negocio. El ejemplo más simple que noto es cuando, tengo un ejemplo simple para hacerte entender cuánto el inconsciente es determinante cuando hacemos negocios. Cuando, por ejemplo, un emprendedor se acerca a mi empresa, tenemos una agencia también de redes sociales, de social media manager, hacemos la estrategia, llega el momento de hacer la publicidad, y en el momento que tenemos que invertir cantidades de dinero importantes, un emprendedor se enfoca en cuánto es lo máximo que puede invertir, y otra pregunta, cuánto es lo mínimo que puede invertir en redes sociales. Y entre una persona que se preocupa de cuánto, porque entiende que más inversión publicitaria, más clientes me llegarán, entonces ve una oportunidad, el otro ve una pérdida de dinero. No logra ver inversión, logra ver gasto. La diferencia entre ver una inversión y ver un gasto, está todo en la creencia que tengo yo sobre ese aspecto. El ejemplo también simple que hago, por ejemplo, a mis hijos, para hacerles entender cuánto es importante las creencias que tienes sobre el mundo que te rodea, es por ejemplo, el ejemplo más simple que les hago es, imagínense que ven de repente un cachorro, un bulldog, un cachorro que se te cruza en la calle. Cuando veo a este perro, podría inmediatamente asustarme, pensar de que me va a morder y escapar, cambiar camino, o viendo a este cachorro podría simplemente acercarme y acariciarlo. La situación es la misma, el evento es el mismo, es la interpretación que mi inconsciente está dando a ese perro. Este ejemplo es para hacerte entender que en los negocios, cada vez que queremos hacer algo, escapamos de situaciones o hacemos cosas con mayor agresividad comercial, dependiendo de las creencias que tenemos dentro. Por eso es importantísimo entender este aspecto. Por eso es que muchas veces les digo, ustedes quieren, pero no pueden, porque no podemos combatir, no podemos vencer a nuestro inconsciente. Es mucho más fuerte el inconsciente que el consciente. Tenemos una parte de nuestra mente que es muy potente, pero si no está alineada a nuestras ambiciones, a nuestros objetivos, la cosa no va a funcionar. Lógicamente es un tema amplio. Voy a organizar un webinar sobre este aspecto, un webinar que se llama Mentalidad del 1%, donde veremos todo este aspecto en forma detallada. Si no te has inscrito, inscríbete lo antes posible. Te dejaré el enlace en alguna parte, porque para que te inscribas es totalmente gratis, dos horas. Pero una vez que comprendo esto, lógicamente, a este punto, la pregunta sucesiva, inteligente es OK. ¿Y cómo puedo reprogramarme? Las soluciones son diferentes. Aquí rápidamente te aconsejo tres cosas que puedes hacer si quieres reprogramarte rápidamente. La primera cosa es esto. Repetición. Repetición de qué cosa, Arturo? Repetición de afirmaciones positivas respecto al argumento temática con el cual tienes conflicto. Si en este momento, por ejemplo, tengo problemas con temas relacionados al dinero, y quien hace negocios es un gran problema esto. No, pues si tengo problemas con el dinero, tengo creencias limitantes con el dinero, por ejemplo, estoy convencido de que el dinero es la fuente de todos los males, inconscientemente, no conscientemente, pues esto es un problema. Porque yo tengo que hacer dinero, pero ¿cómo puedo combatir? ¿Cómo puedo ganar este conflicto entre mi consciente? Tengo que trabajar sobre la repetición de afirmaciones positivas que vayan, no a eliminar esa creencia negativa, porque no se eliminan las creencias, sino que lo sustituyes con repeticiones afirmativas de abundancia sobre el dinero. Una de las afirmaciones, por ejemplo, más potentes que te aconsejo, por ejemplo, si te das cuenta que tienes problemas con el dinero y lo ves viendo tu cuenta bancaria, o las deudas que tienes de repente, una de las afirmaciones más potentes, por ejemplo, es la afirmación que dice, estoy feliz y agradecido ahora que tengo muchísimo dinero, que genero tanto dinero, y que llega constantemente por diferentes medios. Tu mente inconsciente no comprende, simplemente ejecuta, almacena, y tienes que sustituir esa creencia con lo que tienes en este momento. La repetición es autentísima, lo veremos en forma detallada también en este webinar que voy a realizar, mentalidad del 1%. Otra cosa que también funciona es el tema del aislamiento. En el momento que inicio todo este proceso de la repetición de afirmaciones sobre esta temática que me está creando conflictos, si por ejemplo me doy cuenta que estoy rodeado de clientes tóxicos, es porque muy probablemente tengo esas creencias sobre lo... Si yo tengo la creencia de que los clientes quieren solamente precios bajos, o que la gente quiere solamente lo más barato, tú por consecuencia, inconscientemente, vas a ponerte a hacer negocios con productos baratos. No en forma consciente, porque tú de repente no quieres, pero inconscientemente lo vas a hacer. El inconsciente es más potente que el consciente. Entonces te tendrás que hacer afirmaciones que vayan a contrastar y a sustituir esas creencias. ¿Qué cosa recuerda a lo que tú de una afirmación podría ser? Por ejemplo, no todos los clientes son iguales. Hay clientes que quieren precio bajo, pero también hay clientes que quieren otras cosas. Me convenzo con la repetición de esto. Aislamiento significa que cosa, que en este proceso de afirmaciones positivas, tengo que aislarme, evitar todas aquellas personas que puedan en alguna forma interrumpir este proceso. Porque estás en una fase en la cual tienes que trabajar muchísimo sobre esto. ¿Saben de quién he aprendido todo esto? Yo he comprado, he dicho, los cursos de una persona que ha fallecido hace poco tiempo, a propósito, que se llama Bob Proctor. Bob Proctor es máximo experto con la temática de reprogramación mental para emprendedores. Porque eso lo puedes aplicar en cualquier ámbito de tu vida. Pero hablamos de negocios en este canal, en esta página. Entonces, es importante que comprendas que todo esto es un proceso que he hecho personalmente. Porque muchas de las creencias que tenemos son creencias que provienen de nuestras familias o del contexto social donde crecemos. Tenemos que hacer un trabajo, sí o sí, sobre este aspecto, que es fundamental. Aislamiento. Entonces, evito todas estas personas tóxicas que pueden de alguna forma interrumpir el proceso. Y después el tema de la... Contaminación. Contaminación significa que si quiero eliminar ciertas creencias y al contrario, insertar nuevas afirmaciones que vayan a reprogramar todo este sistema de convicciones inconscientes, una forma que me permitirá de mantener esta mentalidad reprogramada será la frecuentación de personas que estén también haciendo este proceso o personas que ya tengan, ya hayan hecho este proceso. Porque el ser humano es influenciable. Y si tú frecuentas personas que en este momento están ya generando ingresos importantes, están haciendo lo que tú quisieras, están desarrollando, digamos, cosas importantes, fantástico. Ese es el ambiente, la contaminación positiva que tienes que generar. Pero por una parte, evito, ¿ok? Arturo, ¿y cómo puedo saber quién sí y quién no? Mira sus resultados. Los números nunca mienten. ¿Ok? Entonces, si mi círculo, mis amistades son personas que tienen siempre problemas de dinero, ¿ok? Tengo que evitarlas, lamentablemente. ¿Por qué? Porque en este proceso de al contrario, de entender, reprogramarme para atraer el dinero, atraer el éxito, tendré que evitarlos, cuanto menos. Y frecuentar, contactarme, empaparme, contaminarme de personas que ya estén haciendo esto. Hay muchísimas cosas más que puedo decir. Lo veremos en el webinar, pero para hacerte entender que la reprogramación mental para el éxito es totalmente factible. Está al alcance de todos, como te dije. Solo que estamos programados para el fracaso. Esperando que este video haya sido claro, haya sido útil, yo te mando un fuerte abrazo y te doy cita al próximo video aquí en la página de Facebook o en el canal de YouTube, dependiendo de donde me estás viendo. Te invito también a poner un like, un me gusta, un comentario, pero es un tema realmente importante. Inscríbete en el webinar. Si no te has seguido todavía, hazlo lo antes posible porque faltan poquísimos días. Si ves este video que ya terminó el webinar, pero igualmente quiere más información, ponte en contacto con mi equipo que de repente te harán información sobre algo que tenemos sobre este argumento, algún curso sobre ese tema. Te mando un fuerte abrazo aquí desde Italia, el tío Arturo. Si no me conoces, soy Arturo Vera, soy un emprendedor peruano que vive y hace negocios en Italia, en Europa principalmente y que a través de este proyecto Emprendedor Eficaz está ayudando hoy a miles de emprendedores latinos a mejorar sus negocios a través del marketing. Te mando un fuerte abrazo y en la próxima. Chao.